Villana, yo decía al comienzo del programa que no todos los artistas tienen el lujo de ser respetados por los pares. A mí me impresiona la cantidad de reconocimiento que recibís, de respeto que emiten tus pares, los músicos, de diversos géneros. ¿Vos lo percibís que a lo largo de estos veintitantos años de música y de estar arriba de los escenarios te has ganado un lugar y por qué? Ay, qué preguntita que me estás haciendo. Y yo no sé, no sé, yo siento que he tenido una coherencia, digamos, ¿no es cierto? Que yo he sido lo más coherente que se puede ser, porque no es cierto que uno tiene una vida así imperturbable por encima de todo, por fuera de todos los cambios. Pero siento que me he planteado una ética, una estética, pero una ética también y que he sostenido eso. Y que no he hecho, y que me he dado el lujo, aún estando, digamos, en la nada de la difusión, digamos, de decir que no a lugares donde no he querido ir y donde no tengo interés en ir y donde no sabría ni qué hablar ni qué conversar. ¿Qué no, por ejemplo? ¿Qué no dijiste? La otra vez me llamaban del programa de Tinelli, por ejemplo. Me llamaron a mí, es extraordinario, eso me parece un disparate, que me llamen ya, ¿no? Para que sea jurado de ese disparate que son los concursos que se hacen. El disparate y esa obscenidad y perversión que son esos concursos que se hacen en el programa de Tinelli. Con los pibes. Pero por supuesto que no, eso no iría jamás yo, no iría jamás al programa de Tinelli tampoco. Una vez me llamaron también para que fuera esta palabra que se inventó ahora con Operación Triunfo, ¿cómo es? Coach, quiere decir preparador, supongo yo. Qué disparate, ¿no? Bueno, este... En fin, ese programa no iría jamás, no iría jamás. Yo creo que son programas que perpetúan una ideología que yo repudio y una concepción del mundo que yo detesto y no iría a esos lugares. Tal vez sea eso que vos llamás respeto, pero yo lo que sí sé es que me dejaría de respetar yo a mí misma si fuera a esos lugares. Hace mucho tiempo Adriana Bonicio decía en esta misma posición que él había tenido una distancia muy grande con uno de sus mejores amigos, cuyo nombre no tiene sentido dar, en razón de romper esa clave del respeto con uno mismo. Y, digamos, es complicado no corromperse en un país y en un espacio donde la cultura no está bien pagada, donde no hay recursos. No, yo no creo eso, ¿sabés? Creo que uno tiene trabajo, la gente tiene trabajo, los músicos tienen trabajo. Muy lentamente, muy lentamente se va amasando esto que llaman una carrera. Para mí es una carrera de ningún lado, porque tampoco es que tenga una zanahoria allá adelante y la voy persiguiendo. Vaya a saber cuál es el fin de una carrera, digamos, ¿no? La idea de la carrera en realidad es más de los medios y de la comunicación que del músico. Que es bastante perverso como concepto, digamos. Sí, sí, porque no hay un éxito, digamos. Hay pequeñas satisfacciones, grandes esfuerzos, emociones fuertes. Entonces, eso es lo que hay, un trato con el arte y con la música que es lo más maravilloso que a uno le puede pasar. Yo no sé si la gente que está en la televisión se siente que en ese tipo de programa que está corrupta. Yo tal vez pienso que... No sé si corrupta el término... Estamos hablando de Rubén, ¿no? De Golding. Pero el hecho de venderse... Tal vez a él le interesa hacer eso, ¿y por qué no? Es un derecho, yo no lo haría, es distinto. Yo no lo haría, pero tal vez a él le interesa hacer eso y lo ve como algo interesante para él, para su vida, para su proyecto de vida. En fin, yo no... Yo no lo haría. Y si estuviera con Rubén, con quien seguramente alguna vez me encontraré, le diría lo mismo que te digo a vos. Hubiera preferido no verte ahí, pero tal vez a vos te gusta estar ahí, punto. Liliana, ¿tenés registro de tu primer contacto con la música en Villagüey? Sí, así medio, una nebulosa, ¿no? Pero me acuerdo haber cantado en la escuela, siempre, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Me acuerdo haber cantado en la iglesia, los coros así que se formaban. Y después en ciertas formaciones de Disneyland y de rock, no sé cómo se llamaría en ese momento. Sí, sí, sí me acuerdo de eso. Y después de estudiar el piano, ¿no? De ir de muy chica a estudiar el piano, lo de una profesora que se llamaba Juanita. ¿Y en tu casa qué? ¿Por qué con la música? Ah, mi papá era un melómano total y absoluto. Y era un orejero y tocaba la guitarra y diversos instrumentos totalmente de oreja. Y tenía una gran discoteca, una gran discoteca. Y era como un orgullo para él, porque era como uno de los hombres de Entre Ríos, digamos, en Villaguay. En Entre Ríos, que tenía la mayor discoteca de la provincia de música clásica. Pero también gracias a él escuché otro tipo de música, no solo música clásica, pero fundamentalmente música clásica. ¿Tu viejo tuvo algo que ver con la Reforma del XVIII? Sí, mi papá fue un integrante de la Reforma Universitaria en Rosario y fue presidente de la FUA, como se llama, en los años, a ver, yo no sé, en los años 40. ¿En los años 40? Sí, sí, en los años 40. Fue un ferviente antiperonista mi papá. Después se fue, se escapó a Chile y los tres hijos, tanto mi hermano mayor como mi hermano menor y yo, en aquellos años de los 60 y 70, fuimos militantes de la juventud. ¿Qué hacía tu viejo? ¿Qué profesión tenía? Mi papá era comunista, valga el lapsus, yo creo que era un comunista y no lo sabía, eso creo. No, mi papá era bioquímico. Bioquímico. Había estudiado, había nacido en Gualeguay, en Entre Ríos, había trabajado de maestro rural, ahorró dinero y con eso se fue a estudiar a Rosario bioquímica. Y ahí conoció a mi mamá que venía de San Nicolás y estudiaba farmacia. Y entonces después se conocieron, se casaron en Rosario y se fueron a vivir Entre Ríos a Villaguay. Así que los dos eran universitarios. O sea que Rosario y Villaguay siempre estuvieron vinculados a tu vida. Siempre. No es que la descubriste en la universidad, digamos, a Rosario. No, no, no. De chico íbamos y de chico hacíamos el camino Villaguay, Paraná, Santa Fe, Rosario. Después Santa Fe seguimos viniendo porque mi hermano mayor médico vive acá hace muchísimos años, Miguel Herrero, Miguel Ángel. A Villaguay sigo yendo porque mi hermano menor, Juan, sigue viviendo en Villaguay. Se quedó en Villaguay. Se recibió, digamos, de ingeniero y se quedó en Villaguay. Y mi hija vive en Rosario. O sea que ese viaje, Buenos Aires, Villaguay, Zárate Brazo Largo, digamos, Colón, Villaguay, Paraná, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Ese es el triángulo de las Bermudas para mí. Ese es el círculo de Villaguay. Ese es el círculo, sí. Estoy un poquito disfónica. No hay ningún problema. Estaba pensando si aquella infancia en la casa del bioquímico reformista universitario, en aquella casa me decías que había música porque había una gran discoteca. Pero había política también, había libros. Sí, una discusión es tremenda, los gritos, había libros, había discusiones. Y digo, me tuve ese lapsus de comunista porque mi papá, cuando nosotros le íbamos a discutir con Lenín, el Lenín aprendido rápidamente y decía, él decía que no se podría haber hecho la revolución rusa del 17 si no se hubiera hecho el desarrollo y hubiese el petróleo y qué sé yo. Yo decía que era un comunista desarrollista, digamos. O sea que en casa se discutía. Pero a los gritos se discutía política, se discutía religión. De hecho, yo tomé la comunión a escondidas. Mi mamá me llevó a tomar la comunión a escondidas porque mi papá era un ateo. Y bueno, y ya. Y así fue la vida en mi casa. Se discutía y se leía mucha literatura. Y mi papá era amigo de los poetas de los años 40 de Entre Riano, de Juan Elio Ortiz, que era de Gualeguay, de Mastronardi, de Beiravé. Ese era el mundo, digamos. Hasta Frondizi fue una vez a mi casa. No te puedo creer. Sí. Frondizi, antes de ser presidente. No, yo no lo sé. Yo me acuerdo, estaría en campaña. Y estuvo en tu casa. Y estuvo en mi casa con su mujer, Helenita. Y mi papá nos tenía instruidos ahí que iba a ir, que nos portáramos bien, digamos. Que no lo cruzaban. Que no, no fue. No, nosotros éramos chicos. Fue así, estuvo ahí. Mi papá también era un militante, ¿no? El desarrollismo. Era del viejo tronco radical, digamos, ¿no es cierto? Del MIT. Del MIT. Después se fue al MIT, claro. Bueno, ya vamos a hablar de tu llegada a Rosario y de tu conversión en licenciada en filosofía. ¿Es ese título? Sí. Me acabo de ir de la universidad. Sí, sí. Lo sé. La universidad de Rosario está pasando un momento complicado, ¿no? ¿Y cómo sabés que me fui si me fui la semana pasada? Porque conozco a gente de Rosario. Te lo cuento fuera de aire. Pero fuiste y llegaste a ser decana de la facultad. No, no fui decana. Fui directora de una carrera. Fui directora de la carrera de filosofía cuatro años. En la Facultad de Humanidades y Artes funcionan varias carreras. Yo fui directora de una de ellas. En ese momento el decano era prieto en los procesos de normalización. Entre el 90 y el 94. Ahí fuiste directora de la... Pero ¿y vos cómo te has enterado que yo me fui? Te lo voy a contar fuera de aire. Yo ahora te lo voy a contar fuera de aire. Tengo muy buenos datos. Uno es periodista, Liliana. Pero, digo, ¿cómo llegas a la... Acabo de ir. Ese es uno de los fracasos de la democracia, esa facultad. Así nomás te lo digo. La Facultad de Humanidades de Rosario. Es un sistema de lealtad, es un sistema de repartija de cargos y de deshonores. Eso es lo que pienso. ¿Tuviste otro lapso? ¿Tuviste otro lapso? No. La palabra cargos. Repartija de cargos. ¿Y qué dije? No, cargos. Vale el lapso. Bueno, pero ahora te cuento, Fodaire, porque conozco el dato y no es más que una anécdota. De todos modos, ¿cómo fue que elegís la filosofía? ¿Entre qué? Digamos, ¿cómo fue que decidiste estudiar filosofía? Ninguna vocación. Me fui a estudiar a Paraná primero porque tenía un novio en Villaguay y no quería alejarme demasiado. Bajo las quejas de mis padres porque mis hermanos, mi hermano mayor ya se había ido a Rosario. Y entonces entré a filosofía, al profesorado de filosofía, porque era la única carrera que no se rendía examen de ingreso. Así nomás. Estuve un año ahí. Después me fui a Rosario porque el profesorado no me interesaba. Y entonces como había empezado filosofía en Paraná, entonces seguí estudiando filosofía en Rosario. Y después cada vez me gustó más. Y siempre digo lo mismo. Hay que hacer esas carreras, son 50 libros, 4 o 5 años, bien leído, y después empecé a estudiar en serio. Eso es lo que creo que son las carreras. Bueno, en todas las carreras en realidad pasa. En todas las carreras. Así que yo sigo estudiando y leyendo como si me hubiera inscrito ayer en Humanidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!